Están curteando la ciudad Más que amigas Son hermanas Son toreras de la far Las estrellas ¿Todo bien? Bien, bien Bueno, está... Si buscas a Jago Si, eso, exactamente Pasá Buscando a Wally ¿Todo bien? Estoy todo tranquilo Que bueno Te digo la verdad No sé nada de Mariano Miquima Pericote Montenegro No tengo ni idea Justi Si, bueno Justi que es ¿Fue a Barcelona? No, Martín Está misteriosa hoy No sé Pero, ¿por qué? No importa Agarrá, mandale un beso Muy, muy, muy grande Acoso Sí, a la Virginia Que la está pasando bomba Ahí en Iboa No, no, no Ole Agarraste por la mierda No, no ¿A quién? Un beso a Lucy Ay, por favor Si te tenés un ratito Para tomar un té Te cuento Chica con chica Puede... Pero no de Mariano Pito traidor Ay, no se escucha bien Que mejor voy para allá Y les cuento en persona Ay No, sorry No vas a poder ¿Estás? ¿Están bien? Sí ¿Estás feliz? Sí, súper bien Súper bien Bueno Perdón si alguna vez Fui un problema para vos No Yo no voy a dejar Ahí viene otra Ahí viene otra No, dámelo más Tranquila 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 ¿Cómo estás? Ah, ahora que tengo el chocolate Muy bien Bueno, me alegro ¿Tu hermana? Insoportable En la habitación Y ya me tratamos Hacer todo bien ¿Sí? Me lo hace un kilo Bueno Ya estás listo Estamos Y vos Disfruta de esta panza hermosa que tenés ¿Vos te podés quedar tranquilo? Sí, yo me quedo tranquilo Perfecto ¿Vos podés cambiar esa cara de susto? Esperemos que la próxima sea verdadera Porque yo de los nervios me bajé ese tequilo No sabés lo que me pusiste ¿Te ibas a ver algo? ¿Es un antojo o es ansiedad la que te está pasando? Todo Todo junto Me puedo parar de comer Me voy a volver una Yo no voy a poder preparar ningún plato Ja, vos es mi amigo y no me gusta meterme Bueno Y yo soy Estoy con vos Ajá Bueno, no, no Es que me pone incómoda Porque Ja, vos es mi amigo Virginia es tu hermana Sí Yo no Continúe Son como ilegibles ¿Quieres un café? No Ah, muy bien Un empache de caramelos Lucía Eh, parece estar más Feísimo lo que acabas de decir Vos no sos clonestina No Lo sabés No No pienso igual que vos ¿Por qué? Porque pensaba Sí, yo Ustedes, ¿no? ¿Tengo que decir ahora? ¿Seguís viendo el mismo lugar por lo menos? Me voy a bajar No, 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 no No seas chiquilina Soy yo, no soy un monstruo Nosotros podemos hablar Y podemos ser gente adulta ¿Sí? No, eh Chao Suerte Nos vemos ¿No desapareciste de su vida? Es lo mismo No, no es lo mismo Siempre te escapas todo el tiempo De la gente que te quiere No, no me escapo No me escapo No quiero Ay, no te metas Escuchame una cosa Escuchame una cosa Me llevo el bolso Escuchame También ¿De qué? De formar una familia Pero vos me dijiste que faltaba tiempo para eso Claramente y... Bueno, sí, después me enteré Ah, te enteraste entonces Sí Y no te importó nada, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Ay ¿Qué te pasa? ¿Por qué? No, porque... Porque por ahí te traté medio cortante cuando te vi, pero... ¿Por qué te avisaste? ¿Qué? No importa, pero... Venía Y el abrazo y el beso, vamos, primo ¿Qué haces? Me quedé preocupada ¿A dónde habías pasado la noche? ¿Preocupada? Sí No parecíamos muy preocupados En casa Prométeme que no te vas a enojar Bueno, contame Y después te prometo Vos sabés que yo te quiero mucho ¿Me podés contar?